El panorama está dentro del proceso que se viene dando en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas. El proceso electoral ha, de alguna manera, agravado la incertidumbre, la volatilidad de la situación en general y de los precios en particular. Obviamente la disputa política va teniendo una influencia importante en toda esta situación de incertidumbre, de no tener claro tanto los productores, sobre todo los que son pequeñas y medianas empresas, las que comercializan también, que son pymes, tienen obviamente una situación compleja porque están, de alguna manera, a merced de decisiones más, por un lado, decisiones más macro de parte del gobierno y decisiones también que afectan al conjunto de la economía de los grupos más concentrados, que son los que efectivamente influyen fuertemente sobre el precio, los que llamamos formadores de precios, tanto en las cadenas de producción como de comercialización. Y Cepsi trabaja en el relevamiento, por ejemplo, del negocio de cercanía. Y ellos, digamos, trabajar hoy por hoy con proveedores sin precios, evidentemente los pone en otro lugar, porque aquel que tiene más capacidad de estoquearse, hablamos de grandes cadenas, puede tener cierto margen, pero claro, cuando ya el proveedor está anticipando que no va a vender, es trabajar sin precio, ¿o me equivoco? Claro, algunos proveedores tienen esa actitud de no proveer de los productos que tradicionalmente comercializan con los pequeños y medianos negocios. Otros distribuidores tienen la decisión de proveer la mercadería, pero sin precio. O sea, bueno, llévate la mercadería, pero el precio te lo voy a fijar en los próximos días. Y obviamente es una situación compleja, le genera al pequeño comerciante una situación sumamente compleja porque no sabe a qué precio tiene que vender. Ahora Isaac, toda esta situación sumamente compleja con lo que ustedes trabajan, y por suerte tenemos este análisis de Cepsi para que nosotros podamos traducirlo también un poco en la realidad, ¿genera inseguridad alimentaria? No, bueno, los últimos relevamientos que fueron de final del año pasado, nosotros hacemos estos relevamientos fundamentalmente concentrados en una encuesta a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, donde buscamos una detección de los niveles de malnutrición. Y este relevamiento lo hacemos una vez por año. El último fue de finales del año pasado y recién ahora, en estos próximos meses de noviembre, de lo que queda de octubre y de noviembre, vamos a hacer el relevamiento de este año. Pero hay consolidada un porcentaje de malnutrición en esas franjas etarias que oscila de acuerdo a las provincias entre el 39, el 43, el 44. Hay algunas provincias incluso que tienen un poco más de porcentaje de niños y niñas que tienen niveles importantes de malnutrición, sobre todo obesidad y sobrepeso. Bueno, eso es consecuencia de muchos años ya de tener alimentaciones eficientes que digamos que obligados a consumir alimentos que no son ricos en proteínas, en minerales, en vitaminas, indispensables para esa etapa de crecimiento y van dejando de lado el consumo de esos productos, consecuencia obviamente de los precios altos que tienen esos productos, las carnes, las verduras, las frutas, los lácteos, y se van inclinando las familias para una dieta más, en la que más predomina, hidratos, grasas, harinas, que obviamente tienen la posibilidad de evitar el hambre, de llenar la panza. De llenar la panza, ¿no? Pero no proveen, digamos, todos estos nutrientes que son índices.